Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Sport Boys vs San Martín en vivo y en directo Villagol Perú desde las 8 de la noche en el Estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 12 del torneo clausura 2019 Asimismo puede seguir el encuentro en Depor Perú Ambos equipos están igualados en puntos en la tabla acumulada a 26 puntos Y luchan por salir de la zona del descenso cuando faltan solo 6 jornadas para que termine la etapa regular del campeonato Los rosados son antepenúltimos por diferencia de goles, mientras que los santos son penúltimos Sport Boys logró un punto de oro en su último juego ante el Pirata en condición de visita con un gol de penal de Sebastián Penco Y para este encuentro recuperó a Sebastián González quien será titular Por otro lado la San Martín cayó 2 a 3 en la jornada anterior a mano de Alianza Lima Y se complicó aún más con la baja Los pupilos de Carlos Bustos quieren recuperar el terreno en el torneo clausura ante un rival directo por la permanencia Sport Boys vs San Martín se enfrentaron por última vez el 5 de mayo por el torneo apertura En aquella oportunidad quedaron igualados 1 a 1 con tanto de Luis Peralta y Portales Las posibles alineaciones del Sport Boys vs San Martín son esta En Sport Boys, Medina, Tejada, Paolo, Balvin, García, Torrejón, Uribe, Rato, Chávez, Penco y González En el cuadro de la San Martín son Penis, Salas, Portales, Delgado, Bolívar, Afolavi, Oliva, Concha, Gómez, Escobar y Espinosa No se olviden que este partido será transmitido hoy a las 8 de la noche en el Estadio Miguel Grau del Callao Por la fecha 12 del torneo clausura de 2019 Porté por Perú y Gol Perú Bueno muchachos, antes de irnos suscríbanse al canal, denle like al video y cuídense Chao